Hoy como pida voy a ponerte pa' que no olvides quién soy Yo te voy a tapar el desacato, si tú bregas con mi locura Pero no te me asustes chamo, tú sabes que yo soy la dura Que te puso a bellaquia, yaquia, yaquia, yaquia Baby ponme a bellaquia, yaquia, yaquia, yaquia Yo te pongo por desacato, que se obrego con tu locura En Caracas tienes tu chamo, estoy claro que tú eres la dura Que me puso a bellaquia, yaquia, yaquia, yaquia Baby ponme a bellaquia, yaquia, yaquia, yaquia